Vaya hostia en toda la cara Vaya hostia en toda la cara La verdad, eh, y es sorprendente Vaya hostia en toda la cara De Tomás Roncero A J.Jordi, me ha llamado mucho la atención Hacer esta reacción Porque Sacar datos inventados Saber donde lo has sacado Y que te retraten de esta manera No se como continuo el programa porque no lo vi en directo Pero vamos, J.Jordi Amigo mío Entiendo tu antimadridismo pero Pero de verdad, es que Ya no deberían de salir en una semana Por lo menos, vamos a escuchar señores y señores Esa retratada De Tomás Roncero A J.Jordi sobre el tema De Sergio Ramos Más expulsado de la selección Y con más tarjetas amarillas Y un jugador con más tarjetas amarillas Y más expulsado de la historia del Real Madrid Es que la selección no le pasa nunca Es que la selección no tiene la roja No, es que eso hay que rectificarle ya J.J. actualiza la base de datos Jamás le han expulsado con la selección española Pero cómo puede decir el más expulsado Si no tiene la roja Jamás le han expulsado con la selección española A ver, no le voy a contar Madre mía Madre mía J.J. Más botitas sacando cositas Donde no las hay Bueno Todos estamos de acuerdo Que Sergio Ramos es un defensa Bastante duro Bastante contundente Que sí que es verdad Que bueno Que esas faltas que ha hecho Pues eh Duras Pues así os han sancionado Y ha recibido Pues muchas tarjetas Es cierto Eso, todo esto viene Del tema de Chilini Que ahora mismo Pues está mojando De todos sus compañeros de oficio Vidal La verdad Sergio Ramos Etcétera Realmente me gustaría hacer otro vídeo Con una compilación Del limpio Del limpio de Chilini Dejadme en la caja de los comentarios Si queréis esa compilación Del gran Chilini El central más limpio de Europa Y ahora vamos a escuchar Unas declaraciones de Iván Rakitic Sobre su continuidad En el FC Barcelona Pero Lo deja todo muy claro Está molesto No desde ahora Se le ve molesto ya Desde hace dos o tres años Y le pide una reunión A Bartomeu Aclárame las cosas Bartomeu Y ni de coña Pienses en mí Por la operación De Lautaro Martínez Yo así lo he entendido Igualmente lo vamos a escuchar El señor Iván Rakitic En el partidazo de la Cope Con Juanma Castaño Lo mejor Al preparado posible Llevamos mucho tiempo Muchos meses Hablando del futuro De Rakitic Pero muchísimos Porque Cada vez que se abre Una ventana Del mercado Siempre está tu nombre Sobre la mesa Para posible salida Del Barça Cuando empezó Este confinamiento Decías algo así Como que Querías cumplir Tu contrato Con el Barça Que recordemos Acaba En junio De 2021 Teniendo en cuenta Como han evolucionado Los acontecimientos En estas semanas Donde ves que Otra vez se te mete En operaciones Y tal ¿Sigues creyendo Que quieres cumplir Tu contrato con el Barça O has cambiado de idea? Bueno yo creo que No es solamente Los últimos meses Yo creo que llevo ya Dos o tres años Más o menos En la misma situación Lo dice como un toro En plan Es que esto No es nada nuevo Para mi Es decir No es de ahora Ya hace dos o tres años Que En la prensa Y yo ni me entero De Bueno directamente Ni del presidente Ni del director De partido Ni de nadie Pero veo que En la prensa Pues siempre Sale mi nombre En el cartel De salida Y esto Es como yo Veo que se siente Para mi no ha cambiado nada Yo ante todo Tengo muchísimas ganas De poder trabajar Bien con mis compañeros De prepararnos Para la vuelta Y de ahí Pues tenemos La verdad Muy pocos partidos Para poder conseguir La verdad muchísimo Y para eso Quiero estar Al máximo nivel posible Lo demás después Vamos a verlo Pero lo que dice siempre Yo Y creo que también Igual que el club Cuando Cuando firmamos Es con la idea De cumplirlo Esa también Es mi idea Vale Ha dejado claro Que Rakitic Quiere cumplir Todo su contrato Vale Tiene contrato Hasta junio del 2021 Y la idea Que tiene Rakitic Si lo piensa Él Es siempre Que vas a un equipo Pues cumplir tu contrato Entonces Aquí podemos Saber también Entender Que no va a entrar En ninguna negociación Y que su intención Es seguir en el fútbol Club Barcelona Al menos Hasta que termine Su contrato Por supuesto Siempre También con la idea Que quiero jugar Pero yo La verdad Estoy muy tranquilo No tengo ninguna Pero la cuestión Es que juega Es decir Se criticaba mucho A resto Valverde Porque ponía a Rakitic Pero es que Setiem También usa mucho A Rakitic Entonces Si realmente Se le saca El titular Es de que Rakitic Monedas de cambio Mercado de salida Pero realmente Rakitic Tiene contrato Y cuenta Para el mister Rakitic No se va a ir No se va a ir Información Ni de parte del club Ni del mister Ni nada De que sea De otra manera Entiendo también Que se habla muchísimo No tengo ni idea Ni con el mister Ni con nadie De que sea De otra manera Que no tiene entendido De que nadie Le haya dicho De la directiva El Barça La posibilidad O la intención De que pueda A Iván Rakitic Y yo os intento Aclarar un poco Para que entendáis Las declaraciones De Rakitic ¿Vale? Que aparte también Para que se vea En mi opinión Lo que vamos a ver Durante Esos meses Será un mercado Bastante diferente Un poquito más especial Pero ya la verdad Muy tranquilo Estoy bien aquí Mi familia está Está a gusto Por eso no tengo Se queda De pensar de otra manera Pero estás dolido Cuando dices No es cuestión de meses Es cuestión de años ya Percibo ahí que Uy que te molesta un poco Que siempre sea el nombre De Rakitic El primero que sale En la operación salida No bueno De alguna manera También a lo mejor Lo podemos decir Que me he acostumbrado Un poquito Se ha acostumbrado Con esto Para que un jugador Para que un jugador Se acostumbre a esto Tienes que estar Ya hasta los huevos Tienes que estar Ya hasta los huevos La verdad Por supuesto A lo mejor Me hubiera gustado Si el Prezi O a Vidal O el quien sea Hubiera salido Y hubiera dicho No aquí no tenemos Nada que hablar Aquí yo veo Aquí yo veo Una parte de excepción De Rakitic Sobre el Barça Es decir Después de todos estos rumores Si realmente no hay nada Me hubiese gustado Ese detalle O bien de Bartomeu O bien de A Vidal Que salgan en declaraciones Diciendo Aquí no hay nada De aquí hablar Aquí no hay Negociación ninguna Y no queremos Que Rakitic salga Se ve algo decepcionado Con la directiva Del Barça Pero la verdad Tampoco hubiera cambiado Demasiado Estoy muy tranquilo Estoy bien Estoy contento Voy cada mañana Con una gran ilusión A entrenar Y eso es lo más importante ¿Bartomeu no te ha llamado En todo este tiempo Para hablar de esto Que se está publicando? No De momento no hemos hablado Por eso digo No tengo noticia Ninguna He hablado ¿Te gustaría Que lo hubiera hecho Iván? Bueno De momento Lo puede hacer todavía No sé A ver si está escuchando Bartomeu Rakitic te pide Que le llames Que le llames Y me llaman mañana Pues oye Es una posibilidad Señor Bartomeu Si estoy escuchando a Rakitic Ya sabe que está esperando La llamada Pongo la mano en el fuego Que no lo ha llamado Y no me quemo Que no lo ha llamado Para mí No lo va a llamar Ni de coña Yo creo que no habrá Ni visto A ver Yo creo que Algún soplo Lo ha venido De un soplido En plan Rakitic ha estado en la cope Y se ha comentado Algo de una llamada Es que están hablando Por ejemplo De Lautaro Cada vez más cerca Lautaro Claro Pero parece que Para que Lautaro Se acerque al Barça Tú vas a tener ahí Un papel importante Si es que quieren Conseguir esa operación Ojo No sé si tú estás dispuesto A entrar en esa operación O si tienes que dejar el Barça Prefieres quedarte Por ejemplo En la Liga Española Y jugar en un equipo De la Liga Española Ojo Pues no sé Es más o menos Lo que Lo que te acabo de decir Si yo tengo que jugar Un papel importante En todo eso Está bastante complicado Está bastante complicado Está bastante complicado No funciona Fuera Por eso digo Yo de ahí Y te digo Muy abierto No tengo Ninguna noticia Ningún Pensamiento En esa dirección Por eso digo Con todo mi respeto Bien Prácticamente Estas han sido Las declaraciones De Rakitic Y las conclusiones Que saco Es Quiere cumplir Su contrato En el Barça Si intentan Hacer Usar a Rakitic Por así decirlo En forma de true Que lo tienen Bastante crudo Sobre todo En el tema El Lautaro Que insiste Que aún así Pues le gustaría Tenerlo en el Barça Porque es un gran jugador Y esperar una llamada De Bartomeu Para que le aclare Pues todo esto ¿No? De que está En la situación De salida Que se le aclare El Bartomeu Llamadita A ver que pasa ¿No? Yo creo que Bartomeu Pasa de todo Pasa de todo Y bueno señores Hasta aquí Este vídeo de hoy Dejadme en la caja En los comentarios Que opináis Al respecto Sobre Esta retratada De 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 Roncero A J. Jordi Que opináis También Sobre lo de Chiellini El limpio de Chiellini Dejadme en la caja En los comentarios Si queréis Una pequeña compilación De 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 Chiellini El que nunca usa llaves Aunque no sean Con las manos Pero vamos Con los pies Te hace una patada De judo Que es alucinante Y bueno también Saca los codos A pasear Como Sergio Ramos Y que es verdad Que Sergio Ramos También Tiene esa fea De costumbre De Pegar coditos Y demás Pero vamos He visto unas cuantas Cositas de Chiellini Que me gustaría Hacer un resumen Para vosotros Para Para bueno Para que veamos Que no todo el mundo Es un santo En fin Señores y señores Dejadme también En la caja En los comentarios Que opináis Del tema Racketis ¿Creéis que al final Abandonará El FC Barcelona Y por supuesto Suscribiros al canal Para no perderos Ningún solo vídeo más Un saludo Y hasta la próxima Chao